Les voy a contar la historia de dos amigos que en su juventud salían a llevarse de nata a la misma chica. El tiempo pasó y se separaron después de un primer tiempo en que se encargó de reunirnos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al encuentro. Oye mi amigo te invito una copa. Ya lo tomo. Gracias. Bien o tomas te invito un café. Bueno. Quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos dieciséis. Bien dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. Te acuerdas que yo le mandaba rosas. Pero ahora aquí tomas tu clave. Llevamos juntos serenata. Juntos hasta el balcón aquel. Ya la guitarra y tú maracas. Llevamos juntos serenata. Juntos hasta el balcón aquel. Juntos hasta el balcón aquel. Y en recuerdos. Y en recuerdos. La quiero más que cuando me casé. Bien. Llevamos juntos serenata. Llevamos juntos serenata. Esto lo debe de saber. Y ahora la guitarra y tú maracas. Y ahora la guitarra y tú maracas. Conquístala. Amala. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos dieciséis. Llevamos juntos serenata. Llevamos juntos serenata. ¡Juntos cantemos otra vez! Yo la guitarra y tú maracas. Y ahora la guitarra y tú maracas. Conquísta la. Amala. Como cuando teníamos dieciséis. Como cuando teníamos diaciséis. Gracias por ver el video